Tanto vamos a más información, le pido al equipo que por favor nos grave. Esto que le voy a comentar a continuación es grave, la verdad es grave porque pueden jaque al futuro de millones de familias mexicanas acá en los Estados Unidos. Ayer, durante la transmisión del muy controvertido partido de semifinal para la Copa América-Colombia contra Uruguay, que lleva a la selección colombiana a la final, en el medio tiempo transmitieron algunos comerciales de Donald Trump, comerciales en español en los canales que tiene Univision alrededor de los Estados Unidos, los canales locales, transmitieron una serie de videos, de comerciales, publicitarios a favor de Donald Trump en los que aseguraban que Trump es bueno para los latinos, que Trump durante su gestión la economía creció y que es muy propositivo para los latinos. Sin embargo, pues esa es la finta que le quieren a usted plantear y no mencionan en esos comerciales la separación de familias, la persecución impresionante que se dio de muchas comunidades latinas, hispanas, mexicanas y de todo. Pues vamos, el ataque directo hacia nuestras culturas, el no reconocimiento de nuestras culturas, se dejó de celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca, por ejemplo, y tantas injusticias que hasta cierto punto fueron contrarrestadas por la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca en la que, bueno, pues ese líder mundial que es el mandatario mexicano consiguió que Trump por primera vez expresara bien de los inmigrantes y de los mexicanos, pero de ahí en fuera, de ahí en fuera hubo una serie de situaciones terribles como el poner a niños chiquitos en jaulas, separarlos de sus familias, además, bueno, de la serie de infamias que ocurrieron durante todo ese término. Yo con mucha, con mucha desilusión leo comentarios del público de Sin Censura que apoyan a este señor Donald Trump, que lo apoyan diciendo que, bueno, pues ya, ellos ya son ciudadanos estadounidenses, ciudadanos mexicanos estadounidenses, que pues detrás de ellos quieren simple y sencillamente tirar la escalera, cerrar la puerta al haber cruzado la frontera, que ya son segunda o tercera generación de mexicanos y que, bueno, pues no les importa lo que a lo mejor vivieron sus abuelos o sus papitos al tener que cruzar la frontera furtivamente para sacar adelante a sus familias y que hoy ellos tengan una vida mejor, ¿no? Y sean estadounidenses. Muchos de ellos llegan y ha habido personas que incluso me mandan mensajes privados para asegurarme que son indocumentados, pero que durante la gestión de Trump, pues ellos tuvieron mucha predilección por el mismo y que pues no les importaría. Sí me han puesto, ¿eh? No me les importaría que los deportaran. Esto de que la economía creció, incrementó, es una quimera, ¿eh? No fue realmente así. Hubo un problema en el mercado laboral, claro, hubo un problema en cuanto a muchas situaciones. Sí hubo una reducción de impuestos, pero es lo que siempre plantea el Partido Republicano. Y no va enfocado a la clase trabajadora, estas reducciones de impuestos que siempre implementa el Partido Republicano. Va enfocado a la clase alta, a la clase empresarial, para que gente como Donald Trump y sus amigos paguen menos impuestos o no paguen impuestos para nada. Por eso es que a lo mejor usted vio alguna, algún tipo de situación propositiva en cuanto a una reducción de impuestos muy por encimita durante el término de Donald Trump. Pero de ahí en fuera, Estados Unidos cayó, sí, en recesión. Estados Unidos enfrentó problemáticas por la pandemia. Ahí sí, ¿no? Esos son factores externos. Estados Unidos tuvo también muchas problemáticas ambientales luego de que este señor se saliera del Tratado de París y dejara que sus cuates, pues, hicieran y deshacieran sin ningún tipo de restricción. Porque, fíjese, nos culpan a los ciudadanos y ciudadanas de a pie de ser los responsables del cambio climático, ¿no? Porque según ellos no reciclamos y bla. Cuando los únicos responsables son los dueños de esas grandes empresas, de esas grandes industrias, que vaya que contaminan, que vaya que han provocado un serio problema para la humanidad de materia ambiental. Pero esto es una de tantas. En la narrativa actual de la campaña de Donald Trump, la narrativa actual de la de la campaña de Donald Trump se centra así sobre una especie de amenaza que representa lo que ellos consideran es una izquierda radical. Escuche esto, ¿eh? Una izquierda radical. Los seguidores de Trump, los políticos que le celebran sus payasadas, muy oportunistas, han dedicado una serie de mensajes en los medios de comunicación corporativos para asegurar que hay una izquierda radical. Pero, mire, de verdad, al nivel de Fidel Castro o de Ho Chi Minh, cuando es claro que se están intentando burlar y engañar al pueblo estadounidense, al público estadounidense. Aquí es claro que es un sistema bipartidista que se centra en una sola ideología, el conservadurismo. Un conservadurismo que comparten el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata se presenta como un partido conservador moderado, mientras que el Partido Republicano se muestra como un partido conservador de centro duro, no llegando, según ellos, a la ultraderecha. Es lo que ellos dicen, ¿no? Pero en estricto sentido, los dos son conservadores y a lo mejor solamente cambian las las formas y las ideas. Ambos partidos han tenido planteamientos muy anti-inmigrantes, muy racistas y muy de la ultraderecha, ambos partidos. Pero desafortunadamente estos politiqueros encabezados por Trump han conseguido engañar a la gente al asustarlos de que supuestamente el Partido Demócrata es un partido de izquierda radical y que los izquierdosos radicales están intentando llevar a Estados Unidos a un sistema comunista o socialista, quien quieren plantear que supuestamente Estados Unidos se va a convertir en un Norcorea de un momento para otro. En eso no se equivocan, no se equivocan, pero si estamos hablando de un triunfo de Donald Trump en el que se está buscando que este señor tenga poder absoluto y ahí está la prueba, ¿eh? Ahí está lo que acaba de ocurrir la semana pasada en una Suprema Corte de mayoría republicana y que fue pues y que tiene a tres jueces que fueron impuestos por el mismo Donald Trump. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de acá de los Estados Unidos le otorgó al presidente de este país inmunidad para cometer cualquier tipo de crimen en caso de que sea un crimen de manera oficial. Esto en aras de que Trump no enfrente las consecuencias de sus actos por el intento de golpe de Estado del 6 de enero de, si no me equivoco, 2020. Esa es la idea, la tirada, además de la serie de delitos que enfrente por los que ya ha sido declarado culpable en Cortes de Nueva York. Y lo más preocupante de todo, señoras y señores, es que en estos momentos hay un, hay un planteamiento, hay una ideología que se conoce como Project 2025, Project 2025, que en español sería Proyecto 2025, y que encabezan, que pues generan, del que están convencidos, muchos de los personajes que fungen como idearios del movimiento de Trump, entre estos Steven Bannon y el otro señor que tenía ahí en su equipo de asesores, se me fue su nombre, este bien infame, a lo mejor me lo recuerda Cecilia, don David o Candelaria, pero este proyecto, este llamado Proyecto 2025, Project 2025, en estricto sentido, lo que busca es concentrar todo el poder en el presidente de los Estados Unidos, que el presidente actúe casi casi como un dictador, como lo que acaba de dar como presidente de la Suprema Corte, y tenga poder sobre los tres poderes, valga la redundancia, tenga mano o sartén por el mango sobre el poder ejecutivo, que es el que le corresponde, el poder legislativo y el poder judicial. Además, implementa al cristianismo como la única religión, establece una serie de políticas ultraconservadoras, buscaría hasta cierto punto que las escuelas públicas oficiales, por eso que las escuelas oficiales, excluye usted, sean militarizadas y tiene la intención, como el mismo Trump lo ha planteado, de deportar a millones de familias acá en los Estados Unidos. Y uno diría, bueno, a lo mejor quieren ser más papistas que el Papa, quieren implementar esto que le encantan los fachos, que es la dura lex et lex, la ley es dura, pero es la ley. Sin embargo, la tirada es deportar también a personas de origen inmigrante, pero que ya hayan sido, que ya hayan sido naturalizadas como estadounidenses, y en algunos casos hasta sus hijos. Hay ramificaciones a este llamado proyecto 2025, como el que propone pues este energúmeno de nombre Mike Davis, que él le encabeza otro proyecto que se llama The Article 3 Project, o el proyecto artículo tercero, y en el que pues también son ideas y planteamientos aún más absurdos y muchísimo más racistas, clasistas y fascistas. que intentarían llevar a Estados Unidos a una realidad neonazi, incluso, ¿no? En el que la raza blanca o la raza caucásica es la primordial. Bueno, si ya en estos momentos son mayoría y efectivamente tienen muchos privilegios, esto lo haría una especie de ley, ¿no? Esto provocaría que sea una especie de directiva, de política, que se tiene que respetar. Y esto, mire, es aunado a lo que el mismo Trump de viva voz ha advertido en sus eventos de campaña, en sus mítines. En sus mítines, Trump advirtió de ganar las elecciones, va a implementar un programa de deportación masiva que superará al al operativo espalda mojada, así se llamaba, Operation Whiteback, de la década de los años 50 con el presidente Eisenhower, con el que deportaron no solamente a extranjeros, ¿eh? Deportaron a ciudadanos estadounidenses que o se habían naturalizado o ya habían nacido aquí en los Estados Unidos, pero que eran descendientes de mexicanos. Entre estas personas afectadas por ese programa, por ese operativo racista, está la abuelita de Vicente Serrano. Ese fue, de verdad, mire, uno de los motivos por los cuales Vicente hace un documental hace ya varios años, muy importante, que yo le recomiendo. De hecho, tenemos seguramente nuestros canales y pues vamos a intentar retomarlo para que usted lo tome en cuenta. Pero esa es la tirada de Trump, un sistema de deportaciones masivas que no respetaría familias que están compuestas entre inmigrantes indocumentados y estadounidenses, con hijos estadounidenses o hijos indocumentados. Vamos, en cuanto a todo este drama, es un programa que buscaría deportar a millones de personas que llevan en este país de 10 a 20 años, que no tienen ningún tipo de historial criminal, pero que simple y sencillamente por ser inmigrantes de los que no le gustan a Trump y a sus seguidores, que no son los inmigrantes caucásicos, como las esposas que ha tenido Trump, por cierto, serían deportados. Bromeando, el tipo salió a decir que le gustaría además hacer, no sé si fue bromeando, espero que haya sido bromeando, pero salió a decir a líderes evangélicos que a él lo que le gustaría es implementar una especie de liga de inmigrantes indocumentados en estas peleas de artes marciales mixtas en las que se dan con todo y todos salen ensangrentados y etcétera, provocando la risa de estos tipejos, que supuestamente deben estar ahí predicando el amor al prójimo. Pero quiero presentarle el audio de este personaje que apoya a Donald Trump, que si uno va a sus redes sociales o uno lo escucha en los medios de comunicación independientes o corporativos, se va a dar cuenta de este apoyo absoluto que le da Trump, pero tirándole a la extrema derecha, una extrema derecha fascista y violenta. Va a escuchar usted ahora a Mike Davis, quien fue pues uno de los ayudantes de uno de los actuales ministros, bueno jueces de la Suprema Corte y que es el que propone una vía mucho más extrema del llamado proyecto 2025. Él tiene su propia vía con la que incluso desea poner y encarcelar a niños, dice, hay una especie como que de conductor muy chafa de estos, ¿no? De que surgieron así como los hongros después de la lluvia con la ultraderecha. En un programa de estos, muy al estilo el Kakarraki, se burla y se ríe, ¿no? De los planteamientos que hace este cuate. No se burla de él, se burla de lo que le podría pasar a Estados Unidos, teniendo una bandera pues modificada a sus espaldas. Y este cuate le dice, vamos a deportar a mucha gente, a 10 millones de personas y mucho más, a bebés ancla, ya sabe usted, ¿no? Estos bebés que nacen en los Estados Unidos y que a partir de ellos puede una familia naturalizarse, ¿no? Pero ellos creen que es un bebé ancla y bueno, pues es el caso de algunos de los hijos de Trump, ¿eh? O sea, Byron, el hijo último de Trump, lo tiene con una señora extranjera que luego se naturalizó ciudadana con él y que hizo ciudadanos a sus papás, ¿no? Esto para hablar de la inmigración en cadena de la que tanto se quejan los seguidores de Trump y el mismo Trump, para que vea usted la hipocresía absoluta de todo esto. La esposa última de Trump, teniendo varias, es extranjera, él la naturalizó y ella a su vez naturalizó a sus papás y ellos se quejan mucho de la naturalización de la ciudadanía en cadena, ¿no? Pero escuchemos a este verdadero energúmeno, racista, clasista, anti-inmigrante. Y pues, filtrafa humana advirtiendo qué es lo que pasará si Trump llega al poder. Mike, I've never called for lava to rain down from the heavens, but maybe upon Washington, D.C. Would you be that sweet red hot lava for us? I've never been called sweet and you call me sweet ginger. So I think on that, Ben, during my three-week reign of terror as Trump acting attorney general, before I get chased out of town with my Trump pardon, I will rain hell on Washington, D.C. We've talked about this, Ben. I have five lists ready to go and they're growing. List number one, we're going to fire. We're going to fire a lot of people in the executive branch of the deep state. Number two, we're going to indict. We're going to indict Joe Biden and Hunter Biden and James Biden and every other scumball, sleazeball Biden, except for the five-year-old granddaughter who they refused to acknowledge for five years until the political pressure got to Joe Biden. Number three, we're going to deport. We're going to deport a lot of people, 10 million people and growing, anchor babies, their parents, their grandparents. We're going to put kids in cages. It's going to be glorious. We're going to detain a lot of people in the D.C. Gulag and Gitmo and list number five. I'm going to recommend a lot of cards every January six. Defendants is going to get a pardon, especially my hero horn man. He is definitely. Este cuate dice que van a lo último que comenta, además de que supuestamente meter en la cárcel a varios políticos que no. Eso es una persecución política. Lo que está él sugiriendo ya ni siquiera es oigan, nos vamos a oponer al otro partido. No, habla de una persecución política de encarcelar a sus a los enemigos políticos de Donald Trump, ¿no? Y dice que va a deportar a mucha gente, a 10 millones de personas y más bebés a ancla, a sus papás, a sus abuelos. Dice vamos a meter a los niños a la cárcel, los vamos a meter en jaulas. Así dice, we're going to put kids in cages. It's going to be glorious. Dice va a ser glorioso. Y luego dice que va a liberar a todos los participantes en este intento de golpe de estado del 6 de enero de 2020. Especialmente el tipo este que llegó, este payaso, ¿no? Que llegó con unos cuernos ahí. Seguramente tiene el video por ahí o la foto de don David. Unos cuernos ahí impresionantes, ¿no? Horribles ahí que lo detuvieron. Todos estos se enfrentan unas sentencias terribles porque efectivamente intentaron un motín, intentaron perdonar una insurrección en contra del gobierno de los Estados Unidos. Este cuate dice que Trump los va a perdonar. Yo le quiero advertir a usted también que en estos momentos electorales, pues igual se nos meten los trolls y los bots ahí a defender a Trump. A un Trump que es indefendible para los mexicanos, ¿eh? Indefendible. Indefendible porque nos llamó violadores, nos llamó narcotraficantes, ese cuate, ese mero. Nos satanizó durante mucho tiempo, nos sigue satanizando. Durante el debate aseguró que los inmigrantes en lo general todos son delincuentes y se la pasan asesinando gente acá en los Estados Unidos, cosa que no es cierto. De verdad, según Trump, cruzan puros asesinos seriales del mundo en masa, en millones, y están asesinando gente todo el tiempo. O sea, cuando están cometiendo un genocidio, según él aquí, no, los inmigrantes. O sea, puras mentiras, puras mentiras de verdad ahí, terribles y espantosas. Este señor recientemente salió a decir que los inmigrantes que no son blancos están envenenando la sangre de los estadounidenses blancos. Y este señor está proponiendo deportarlo. Usted, segunda generación. Mire, usted, señor y señora, que puede vernos y escucharnos en estos momentos aquí en Sin Censura, que puede ser ya ciudadano estadounidense porque se naturalizó, porque es segunda generación. Sus papás fueron indocumentados y usted segunda generación nació aquí o tercera generación incluso. ¿Podría ser deportado usted? Así, usted que está ahorita en nuestros chats defendiendo a Donald Trump. Usted podría ser deportado por ser, mire, por pintar de este color, por ser de origen mexicano, por apellidarse López, Ruiz, Contreras, Vega, Serrano. Pero usted, que nos ve y que nos escucha, podría ser deportado simple y sencillamente por no ser el paradigma que quieren los promoventes del llamado Proyecto 2025. Así de sencillo, ¿no? Y me dice, sí, yo también. Yo podría ser deportado también. Yo como mexicano estadounidense también podría ser deportado. Y según este tipo que acaba de escuchar, mis hijos también. Mis hijos, hijos de una ciudadana estadounidense nacidos aquí en Estados Unidos también podrían ser deportados. Imagínese usted esta situación tan terrible. Ahora bien, Trump, como es y como se comportó en el debate, evadiendo este tipo de preguntas que podrían aterrorizar a muchos estadounidenses, ha negado cualquier tipo de vinculación al llamado Proyecto 2025. Pero, pero, insisto yo a usted, los que están detrás de este Proyecto 2025 son sus principales promoventes, son los que dicen que en caso de que él gane ocurriría este Proyecto 2025 y son los principales idearios de su movimiento, son los que ha mantenido, vamos, a trompa flote con la, con, con sus propios, con sus propias ideologías. Y me está diciendo aquí, ¿y Biden qué? Bueno, a eso iba, a eso iba. Esto ocurre mientras el presidente Biden no se da cuenta, debido a una terrible arrogancia, no da su brazo a torcer para que alguien que verdaderamente puede ganarle a Trump le entre a la contienda y pues lo sustituya como candidato luego de haber tenido un pésimo debate en el que quedó exhibida su fragilidad, su claro deterioro físico por la edad. Para terminar quisiera compartirle lo que publican los corresponsales de la jornada, David Brooks y Jim Cason, y yo le pido a usted, no se vaya con la finta de lo que están escribiendo en nuestros chats, muchos bots de la campaña delantró, mire, como, así como las elecciones de México, que se nos metían personas que decían Xochitl dos mil veinticuatro, y Xochitl va a ser la que va a ganar, Xochitl, Xochitl es indígena y está por los derechos de los mexicanos, y la, y que ha hablado muy mal de la doctora Sheinbaum, así, lo mismito, no se vaya usted con la finta, usted que nos ve y que nos escucha, no se vaya con la finta, este país se está enfrentando en estos momentos a una, a un futuro fascista, ya deje usted conservado, ya somos conservadores, ya somos neoliberales y lo que usted quiera, se está enfrentando al fascismo, al verdadero fascismo, a darle el poder a un tipo que está bien loco, y usted ya lo ha visto como está. Proyectan David Brooks y Jim Cason, corresponsales de la jornada, dicen, Biden es frito, fue la primera reacción de un veterano observador de la política estadounidense al saber que el actor George Clooney se sumó al desfile de personalidades y políticos, incluyendo ahora a por lo menos 10 legisladores demócratas, que se han expresado públicamente a favor de que el presidente abandone su campaña de reelección y cede el paso a un nuevo candidato presidencial demócrata para enfrentar la amenaza derechista de Donald Trump. Clooney, el famoso actor y una de las personalidades que ha sido clave en apoyar con su fama y sus fiestas de recaudación de fondos a los demócratas, escribió en un artículo publicado este miércoles en el New York Times que no hay forma de ocultar el deterioro por edad de mi amigo, así dijo, al cual vio hace tres semanas cuando el actor fue anfitrión de un evento de recaudación de fondos para Biden y advirtió que no vamos a ganar en noviembre con este presidente. Agregó que esa es la opinión de todos los legisladores con los que ha hablado recientemente. Señaló el ejemplo de Francia y el sacrificio de unos 200 candidatos para asegurar el triunfo con la extrema derecha y concluyó Joe Biden es un héroe, rescató a la democracia en 2020, necesitamos que lo haga de nuevo en 2024, se refiere pues obviamente al declinar ante otro candidato. Mientras tanto sorprendió la respuesta tibia de la diputada y expresidenta de la Cámara Baja a Nancy Pelosi cuando se le preguntó si sigue apoyando la candidatura de Biden. En lugar de reiterar su respaldo absoluto, la antigua aliada del presidente comentó, solo quiero que haga lo que él decida. Y curiosamente agregó que todos lo estamos alentando a que tome esa decisión porque ya se está acabando el tiempo. Pero Biden lleva casi dos semanas insistiendo en que ya decidió permanecer hasta el final de este concurso. La lista de legisladores se amplió el miércoles con el primer senador demócrata, Peter Welch, sumándose al coro de diputados y otros políticos y estrategas demócratas que públicamente están llamando a que Biden se retire de la contienda. Otro senador demócrata clave, Michael Bennett, alertó sin solicitar explícitamente que Biden se retirara, que Trump está en vías de ganar la elección y tal vez por un margen abrumador y llevarse con ello el Senado y la Cámara de Representantes. Otros dos influyentes senadores indicaron que Biden necesita tomar una decisión por las consecuencias que esta contienda tiene para el futuro de la democracia. O sea, sin decirlo, diciendo que debe de retirarse. Continúa esta nota muy importante. Yo se lo digo a usted, ahorita me estaban ya cuestionando y atacando. ¿Y por qué no hablas? Aquí está. Aquí está, señores. Este periodista que le habla publicó hace un par de días una columna en el periódico La Opinión para solicitar precisamente eso, que el presidente Biden se deje de arrogancias. Y por favor, dé su brazo a torcer y le dé el chance a alguien que sí le pueda ganar a Trump. Después del debate se quedó seis puntos abajo de Trump. Y eso, mire, eso con las encuestas que siempre son muy sesgadas, están cuchareadas, ¿no? Y que se equivocaron cuando Trump ganó en dos mil dieciséis. Así que, o sea, ponernos las pilas también nosotros. Ponernos las pilas porque podría usted tener, si usted está en México, podría tener un vecino de la ultraderecha fascista. Y si usted está aquí como mexicano, se enfrentaría a un gobierno que no quiera a los mexicanos, que no quiera a los que pintan de este color, que no quiera a los que hablan español, que no quiera a los que les gustan estas camisas, por ejemplo, ¿no? Por decir una tontería, una nimiedad. Que no quiere a la gente que se esfuerza, que quiere deportar a sus esposas, a sus esposos, a su cuate. A eso se enfrenta usted. Bueno, esperemos que el presidente Biden se deje de cosas, que por favor agarre la onda, que por favor pues busque verdaderamente dejar la arrogancia detrás. Ya fue presidente, ya fue vicepresidente, ya fue legislador, ya hizo muchas cosas y salga al país dejándole la candidatura a alguien que sí le puede ganar al presidente Trump. Le agradezco a Maliko Atul Yolotzin, quien nos manda un superchat de 10 dólares. Espero que no le hayan cortado su superchat porque luego como no se pueden y ya sabe cómo es YouTube, pero dice, el proyecto 2025 es de dar miedo. Retroceda los años de la Inquisición, lo que es imperativo que el seguidor de Hitler no llegue al poder. Gracias sin censura por su gran cobertura. No, pues gracias a Maliko Atul Yolotzin por este comentario y por su superchat de 10 dólares. No se equivoque, insisto, ¿no? Lo que busca es ese proyecto 2025, es implementar un estado fascista aquí en los Estados Unidos. Es un verdadero neonazismo en los Estados Unidos, donde adivine cuál va a ser la raza predilecta. Le pido al equipo que nos grabe.